Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Katilora, su canal diferente Hoy una nueva fantasía así es que si eres nuevo por aquí suscríbete con el botoncito rojo de aquí debajo también sígueme en las redes sociales que están aquí debajo en la caja de descripción así que ábrela y encontrarás todos los links, comparte este canal con todos tus amigos Fantasía dedicada a los amantes de las mariposas, así es una fantasía dedicada a todos aquellos que les gustan las mariposas en todas sus formas, colores y colores así es que vamos a ver qué es lo que tengo pensado hacer en mi rostro, tengo base y nada más no puse más nada porque esta mariposa va a ocupar espacio vamos a empezar para que no se haga muy largo este vídeo y con mi super lápiz auxiliar comenzamos con este maquillaje delineador negro, en esta ocasión voy a usar delineador y no pintura porque voy a usar más que nada sombras y al pasar pintura de rostro a base de agua con las sombras las puedo correr y no es la idea así que delineador bueno Gracias por ver el video. 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 Así después hacemos los detalles y voy a hacer una mezcla de colores. ¡Gracias! 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 terminado. Amén. Aquí tenemos una mariposa muy colorida, con una fantasía le puse muchos colores, obviamente que en la naturaleza creo que no hay una mariposa con estos colores. En lugar de hacer puntos blancos decidí pegar perlitas, le dan un poco más de dimensión al trabajo, espero que les haya gustado, que me dejen su comentario aquí debajo, que me dejen su like, regálenme esos likes, que compartan este vídeo y este canal con todos sus amigos y que si esperan hasta este momento los invito a pegarle el botoncito rojo que está aquí debajo, porque si aún está rojo es que no se suscribieron y yo los veo en un próximo vídeo con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente y por ahora adiós Adiós.